Música ¡Caixante Zaleak! Hoy es 5 de octubre y hemos venido a Pobletus Edulis. Bueno, estoy en Guipúzcoa. He venido con Sonic Inde, ya conoceréis, aquí os dejaré, si no, arriba el link. Otro youtuber y bueno, pues me ha traído a uno de sus chocos y como habréis visto esta semana que no para de subir vídeos, pues bueno, pues esto es una pasada, está lleno de Pobletus. Así que nada, os voy a enseñar un poquito aquí cómo está el tema. Mira, aquí está el Sonic y mira qué hay por aquí. Bueno, este, este pequeñito lo vamos a dejar, este nos lo llevamos y esto a tapar. A tapar bien. Y mirad que por aquí hay más. ¡Está plagado! Mirad, aquí tenemos otro. ¡Qué bonito! Aquí si veis uno y otro pequeñito, estos, vamos a dejarlo para que pescan. Mirad, aquí tenemos otro. Bueno, otros dos que están pegados. A ver si puedo soltar, no, están unidos. Bueno, todo tapamos bien. Mirad aquí. Este que grandote. ¡Uy, que se rompe! Bueno. Mirad que grandote. Aquí lo vamos a dejar. A ver, a ver, a ver. Mirad, los cabistos sonen. Mirad, mirad. Joder, esto está petado. Mirad. ¡Qué bueno! Y aquí tenemos otro. Me estoy pinchando con las castañas. Es lo que tiene. A tapar bien. Así que... Pues esto es lo que hay. Acabamos de llegar y mirad ya. A seguir. Venga. Mirad, acaban de pasar las ovejas por aquí. Han andado pisando. Mirad aquí. Están pisados los goletos. Pero ven una sorpresa. Aquí no han pasado. Justo aquí no han pisado. Mirad, mirad, mirad. ¡Buah! Mirad, mirad. ¡Qué caída! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Bueno, mirad. Vaya boletos he visto aquí. Mirad. Como podéis ver. Alguna oveja, vaca, la ha metido un tarisco. Bueno, bueno, bueno. Mirad. Bueno. Ahora este grande. ¡Buah! ¡Qué! Mirad. ¡Qué bueno! ¡Buah! Mirad. Aquí, otro que se ha roto. Bueno, espera. ¡Buah, guah, 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 guah! Mirad, mirad. ¡Qué pasada! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Buah! Mirad. Y aquí, mira, se ven, mira, se ven chibatas, mirad, chibatas. Aquí. Aquí hay boletos pequeños prichados, mirad. Están ahí. Y mirad, este otro. Este ya tiene pie comido, pero bueno. Mirad qué sombrerito. Pues nada. Está el castaño en plena aburrición. Mirad. Mirad. Lo que acaba de encontrar son Ekylda. Mirad, 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 mirad. Qué bonito. Qué bonitos. ¡Buah! Maravilla. Menudo ojo tiene. Ahí está. Bueno, estamos volviendo para casa. Y como siempre, a lo del coche, eso pesa. Mirad. Aquí este par de hongos. ¡Buah! Están enganchados, ¿eh? Mirad. Mirad. Qué bonitos. Y ahora, bueno, aquí otro roto. Pero mirad. Aquí tenemos otro. Y ahí. ¿Ya veis? ¡Qué bulto! A ver lo que nos depara. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Mirad! Mirad. ¡Buah! ¡Mamma mía! Mirad, 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 mirad. Menudo cepellón. ¡Hostia! A ver, a ver si lo saco entero. ¡Uf! Mirad. ¡Menudo regalo! Bueno, ya veis que maravilla. Así que con esto me despido de Chaleak. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Aguro! ¡Gracias, por ver! ¡Gracias, por ver! Gracias.